No estamos ante un... Una cosa es el acuerdo que hemos realizado con 64 productos que nosotros generamos esenciales, que van más apuntados a lo que es la canasta básica. Te diría que es más una política de ingresos que una política antiinflacionaria. Esto no es una política antiinflacionaria y no es un congelamiento de precios. En general, el congelamiento de precios es una decisión unilateral por parte del Ejecutivo que engloba a toda la cadena de productos y que todos conocemos los fracasos que ha tenido en la historia económica de Argentina de los últimos 40, 50 años. Podés poner los números que quieras. Entonces, la primera cuestión es esa. Estamos ante un acuerdo voluntario, en una gama y un set de productos que más que una política antiinflacionaria, es una política de ingresos que complementa lo que venimos haciendo. Nosotros tenemos un programa económico que tiende a ir a una economía que queremos que sea más competitiva, que esté más integrada, que para eso hemos empezado a trabajar con una reforma fiscal. Que lamentablemente la crisis del año pasado y tener que haber acelerado nuestro programa de consistencia fiscal y monetaria, quizás hizo que este año vaya un poco más lento, pero tenemos una reforma fiscal que apunta a poder bajar impuestos. Estas medidas que hemos tomado, que son unas medidas que te insisto, ante una situación de un pico inflacionario como hemos tenido en el mes de marzo, que no estaba previsto, si vos mirás, por ninguna de las consultoras del mercado en términos de lo que ha sido el reacomodamiento de precios relativos, también por los indicadores que vimos en el tema de pobreza, son medidas que tienden a llevar alivio, que tienden a mejorar el poder de compra, en especial en la canasta básica alimentaria, y que son complementarias y que no dañan, si querés, el mediano plazo. O sea, ninguna de las medidas que estamos tomando en el corto plazo, de alguna manera pone en duda la trayectoria de nuestro programa en el mediano plazo, que es un programa de reformas estructurales que tiene que generar una mejora de la competitividad para una mayor creación de empleo en el futuro.